¡Suscríbete al canal! Bueno, me va a decirlo, hemos dado triángulo, círculo, y ahora... Triángulo, círculo... Ahora ya... Vamos a ver qué botón... Triángulo, círculo, triángulo... Y ya hace la escena... Ahora triángulo... Que ese sí lo pone... Triángulo, rápido... Pero no la marca, pero es triángulo... Vale... Seguimos con la escena... Siempre son los mismos botones... Ahora vamos a ver qué botón hay que darle primero... Venga, gilipollas... Primer botón... Triángulo... Cuadrado... Cuadrado... Y cuadrado... Ahí está... Ahora triángulo... Círculo... Cuadrado... O sea, perdón... Era círculo y triángulo... Círculo... Joder, que me he equivocado con el círculo de los huevos... Tiene dos botones... Triángulo y círculo... Triángulo... Círculo... Cuadrado... Triángulo... Triángulo... Círculo... Cuadrado... Y ahora triángulo... Triángulo... Voy a木... Triángulo... Tranquilo... Orgrito... Cuadrado... Y cuadrado... Triángulo... Triángulo... Círculo... Triángulo... Cuadrado... Cuadrado... Y... Cuadrado... Triángulo, círculo Triángulo, cuadrado, cuadrado Y cuadrado, oh, y triángulo Triángulo, círculo Triángulo, cuadrado, cuadrado Y cuadrado, ah, 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 ah Triángulo Bueno, esta parte ya la tenemos hecha Apuntaros la combinación Que será más fácil Bueno, ahora triángulo 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 Círculo Triángulo Y ahora triángulo Y ya Se supone que no tienes que dar el trofeo oculto Que es De matarlo a la perfección Ahí tenemos el trofeo Triángulo 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 Triángulo